Ya dijimos que empezaba a perder velas con cuerpo por debajo de los 27, era negativo Y la zona a tener en cuenta es esta, porque hay liquidez pendiente por aquí ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal de Don Cash Yo soy Josu, tu capitalista de confianza papá Y vamos a ver que tenemos en Bitcoin, porque lo tenemos ahí al filo del abismo Y vamos a ver un poquito los datos de que nos está diciendo el gráfico O que es lo que se puede hacer, de acuerdo Vamos a ver varias cosas, en primer lugar Bueno, ayer no pude hacer vídeo, ¿vale? De hecho, estoy bastante liado Y para colmo, no sé qué me ha pasado en la muera del juicio, que me ha inflamado el oído O sea, descanse en paz, estoy KO Pero bueno, tenemos a Bitcoin que fijaros que está a punto de romper los... Bueno, está rompiendo los 27, pero ayer hizo esta especie de mechazo Ayer hubieron datos de inflación, datos del IPC Fueron más positivos de lo esperado o de lo que se esperaba Tuvimos este movimiento al alza hasta la zona de la media Yo en mi caso, con los largos que ya en futuros que estuvimos comentando Bueno, te estuve comentando que sabía bien tanto Bitcoin como Ethereum Coloqué ahí mi stop loss a precio de entrada Pero aquí en la media el precio se giró Me sacó los dos largos que llevaba tanto en Ethereum como en Bitcoin A precio de entrada, ¿vale? No llegó a tocar mis zonas de venta, ni aquí ni en Ethereum Decíamos que también se veía bien, pero fijaros hoy como lo tenemos retrocediendo De acuerdo, yo las órdenes de venta la tenía en 1899 De hecho, no me la llegó a tocar y me sacó pues lo que vayan a ser a precio de entrada Así que ahí estamos Hoy Bitcoin pinta que quiere volver a limpiar a la baja Ayer esta mecha se veía bastante positiva Igual después de eso, digo, tal vez se puede buscar algún trade Lo que viene a ser a el alza Pero ten en cuenta una cosa En primer lugar estamos cogiendo fuerza de dirección a la baja en 4 horas Pero estamos en toda la parte baja del rango O sea que si se tiene que buscar a lo mejor un largo entrando desde el gráfico de 1 hora Cuidado también este gráfico, ¿vale? Yo esperaría un poquito, al menos a ver si esto deja de caer o aguanta por la zona de aquí A ver si va teniendo algo de reacción, ¿vale? Porque tienes fuerza de dirección a la baja también en el gráfico de 1 hora Igual vuelven a barrer o tiene pinta de que pueden volver a barrer debajo de lo que es toda la mecha de aquí También tenemos que el dólar hoy está rebotando bastante Tenemos también que los índices están retrocediendo algo Yo en los únicos trades que he sacado han sido este para los índices Para los que me preguntáis, esto lo opero en Bin Hex Es el exchange en el que yo opero, sobre todo en los futuros Ya que ahí podemos utilizar, como veis, USDT para operar futuros en Forex Índices, como en este caso, acciones, commodities y demás Así que te dejo el link en primera línea de la descripción si tú también quieres probar este exchange De hecho, Bitcoin y demás, pues me saltó a precio de entrada y Ethereum Así que el stop loss ya está, eso para los que operamos futuros Pero en Spot yo te comento que yo he abierto un grid, ¿vale? He abierto un grid en Spot No suelo utilizar grids, pero me parece algo bastante interesante a lo que echarle un vistazo Y quiero probarlo, ¿vale? Así que yo he abierto un grid en Spot Que vaya desde la zona, bueno, de los 28.000 y poco hasta los 24.000, ¿vale? Hasta la zona de aquí abajo Que vaya haciendo compras y ventas automáticamente, ¿vale? Un grid en Spot Eso es lo que yo personalmente he abierto Porque Bitcoin tiene pinta de que hay peligro en que se venga a barrer toda la liquidez hasta la zona de los 25.000 De hecho, si vamos a ver, por ejemplo, Tensor Charts Que sabéis que es Tensor Charts, ¿vale? Para quien no me la entienda Es una página en la que se puede ver, bueno, órdenes pendientes, ¿vale? Vamos a ir a verla por aquí Aquí la tenemos, este es el gráfico de Binance Y vemos que donde hay bloquecitos de órdenes pendientes Es para empezar en la zona de 26.500, 26.400 aproximadamente Por lo que una barrida ahí no sería de extrañar, ¿vale? Una barrida ahí no sería de extrañar Viendo que de momento no entra volumen donde estamos Y es posible que, mira, como está retrocediendo Y si de ahí no hay reacción O la reacción que hay es muy corta A lo mejor, bueno, lo más probable o lo más normal Es que nos vengamos a fijar donde está la siguiente zona 25.000 dólares Esa es la zona que hemos comentado en un montonazo de vídeos Así que, si vas en futuro En la zona en la que estamos Utiliza un stop loss importante O al menos espérate a que esto tenga algo de reacción Ya que fíjate, pues, cómo lo tenemos, ¿no? Está todo sangrando un poco bastante De hecho, si vamos a ver aquí también el gráfico diario Fijaros que no tiene tan buena pinta El gráfico diario de momento Se curva de nuevo el squeeze a la baja Y el ADX está curvando el alza, ¿vale? El ADX está teniendo en cuenta una dirección a la baja Activamos aquí los DEIS Vemos que el rojo está sobre el verde, ¿vale? El negativo está sobre el positivo Está teniendo en cuenta una dirección bajista Y se está curvando la baja Diciéndote que, cuidado, que la dirección bajista Empieza a tener fuerza en el gráfico diario Aunque, bueno, los indicadores siguen al precio Y esto por los ojos nos tiene que entrar lo que nos tiene que entrar Que por aquí debajo tienen que haber órdenes pendientes, ¿vale? Y es la zona que hemos marcado 26.500 aproximadamente Hay algo de liquidez Que a lo mejor de ahí en primera instancia puede tener una reacción Pero si no es una reacción muy clara Si es una reacción un poquito Que veis que el precio rebota Pero luego le cuesta O que no hay un reingreso al rango, ¿vale? Por encima de los 27 de nuevo Pues lo más probable es Zona de 25 Ya dijimos que empezaba a perder velas con cuerpo Por debajo de los 27 Era negativo Y la zona a tener en cuenta es esta Porque hay liquidez pendiente por aquí Y esto es una ineficiencia en el precio Esto es un bloque de órdenes Y además aquí se está viendo, ¿vale? O sea, fijaros dónde está Así que es lo que nos tenemos que comer Para eso también Los que traemos futuros Tenemos el stop loss, ¿vale? Y hay que tener una gestión de riesgo adecuada Si no, vas a palmar pasta en el mercado Es lo que hay Si no tienes gestión de riesgo Pasta palmas ¿Qué quiero decir con esto? Aquí tenías patrón de entrada El precio va a la zona de la media Colocas el stop loss a precio de entrada Hostia, es que no quiero el stop loss Porque a lo mejor se gira y se da Bueno Pero te evitas estos percances de la leche Estas hostias Que si hubieses tenido el stop loss Debajo de todo esto De lo hubiesen sacado Luego recupera Eh... O perder, basta ¿No te llega a saltar el take profit? Bueno De todos modos Aunque no coloques el stop loss a precio de entrada También El trade en relación riesgo-beneficio Era bueno Porque lo lógico por estrategia ¿Vale? Yo no hice venta en la zona de la media Porque lo lógico por estrategia Es pensar Que aún le puede Aquí aún puede seguir subiendo Porque fijaros el desarrollo Del squeeze Perfectamente Ahí dices Hostia, le queda desarrollo El precio puede seguir subiendo Coloco el stop loss a precio de entrada Simplemente Pero en la media tampoco Entras a comprar Yo te cuento Cómo lo hago Y cómo utilizo yo la estrategia No hay más El caso aquí ha sido que hoy El dólar Pues fijaros la vela diaria Que tiene el dólar Desde la zona de aquí ¿Vale? Desde la parte baja de este canal Fijaros La vela diaria que tiene el dólar Una vela bastante fuerte Eh... Está pegadito a la media Con el squeeze ya tocando Lo que viene a ser el punto cero Ahora veremos a ver Si tiene una reacción bajista o no Si tiene una reacción bajista Debería de tenerla En toda esta zona de aquí ¿Vale? Quiero decir No debería De romper con cuerpo de vela A lo mejor El bloque este O tal vez incluso Ni salirse del canal ¿Vale? No debería de salirse del canal Si no se podría Se pondría un poquito peliagudo Bajo mi punto de vista ¿Vale? Va a coincidir aproximadamente Con la media de 55 Es decir Si vemos que empieza a romper al alza Eh... Todas estas zonas de aquí Que parece que esté cambiando Una estructura De momento el dólar Cuidado Porque tuvo la reacción Donde la tenía que tener En este mínimo No ha roto este mínimo ¿De acuerdo? Y la reacción Parece bastante positiva En cuanto a que pueda tener Un cambio de estructura Ya veremos si lo tiene Pero... Lo parece Y eso no sería bueno Ni para Bitcoin Ni para los índices Ni nada de esto ¿Vale? Así que nada chicos Poquito más que decir por hoy La verdad Cuidaros las carteras Si tú también quieres aprender Esta estrategia Que es la que utiliza Jaime De Trading Latino Yo la aprendí de él Ve corriendo a ver este vídeo Que es totalmente gratis Y no te olvides Suscríbete al canal Para más y mejor Si tú también eres un capitalista O una capitalista De confianza papá Nos vemos en la próxima Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao